¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos, amigas? Saludos. En esto que son les estaré mostrando unas ideas para que las tomen, para que puedan hacer un vestidor o un clóset. Lo primero, pues ya teniendo las medidas necesarias, sacamos lo que es el soclo, lo que estamos viendo en la parte de abajo. Después de esto ya tenemos también los pisos cortados a la medida que son estos. Estos son los pisos. Ya también los tenemos cortados a la medida deseada. Ya esto va a depender de las medidas que quieras. Aquí ya después cada uno de nuestros pisos que les mostré ahorita allá, ya sobre el soclo, va a llevar lo que es piso y lo que es la parte de arriba de la misma medida, el cielo. Y ya después vamos a estar armando con estas tiras grandes que tenemos, que como es bastante grande aquí, miden los 244 centímetros que tiene lo largo de la hoja. Y así a lo ancho, como solo son vestidores, lo dejé a 50 centímetros. De estas tengo varias tiras, con las cuales vamos a estar complementando con estas otras que tengo, igual del mismo ancho. De 50 centímetros, el mismo ancho. Y ya depende el largo. El largo y esto lo vamos a estar utilizando para ir armando muebles como este. Bueno, nada más con las repisas, que son aquellas que tenemos allá. Vamos a ir armando con estas tiras largas que tenemos y las tiras pequeñas. Al igual que con los pisos que ya te mostré, lo vamos a estar marcando para ir armando los muebles. Aquí uno de los muebles de las columnas que vamos a armar, le colocamos estos pequeños cargadorcitos que van a sostener lo que es una repisa que ya va haciendo la parte de hasta arriba como tipo del maletero. Y le vamos a colocar esta otra pieza que ya tenemos armada. Así va el diseño. Pero ya en las imágenes finales lo estaremos apreciando mucho mejor. Y en esa parte va a llevar unos cajones. Así se alcanza a apreciar ya con el piso, esta parte de abajo, la parte de arriba y la columna que recién armamos. Ahorita lo vamos a levantar y a colocar acá para ir viendo cómo se va viendo. Así se ve ya levantado el mueble. Y aquí tenemos nada más de ese lado. Nos falta armar los de este otro lado junto con este que ya por ahí ya tengo un video de cómo empecé a hacerlo. Y otras más tiras que tengo para sacar otras columnas más o menos similares a esta. Aquí, acá en la parte de arriba, me faltó una pieza. Pero ahí ya tengo los cargadores y se alcanzan a observar para que se vaya viendo como si fuera una completa atravesada. Y ya nada más lo que falta hacer. Y como te digo, aquí es otra forma de lo que lo hago. Hay unas formas que le pongo unas tiras así, junto con el mueble para poder anclar a la pared. En esta ocasión lo que voy a hacer, nada más le voy a colocar unas escuadritas que van al mueble. Y ya de ahí taquetemos a la pared. Claro que hay que primero nivelar todo eso antes de colocarla ya fija a la pared. Y pues ya después colocamos este otro mueble. En esta ocasión no voy a batallar mucho, ya que sí tenemos aquí el ángulo 45. Por lo cual nada más llego, armo mi otro mueble, lo coloco de la misma manera de este, lo anclo y listo. Y así voy armando las otras columnas acá de este lado. Hasta el momento así se va viendo. Aquí ya tenemos, le estamos empezando a colocar lo que son los cajones. Nada más lleva dos, dos. Ese de allí lleva cuatro. Y dos, y dos de este lado. Lo que vamos a seguir, ahorita todavía no lo fijo a la pared. Entonces voy a fijar a la pared para después irle colocando también lo que son los tubos. Aquí lo que estoy observando es que como que el color azul, como que no le, bueno, a mi gusto como que no le quedó muy bien. Al fondo, hubiera sido bien que llevara al fondo del mismo color. O sea, todo el mueble. Y también aquí lo que vamos a ver es que los cajones van así tal cual están. O sea, nada más para abrir hay que meter en el espacito. Jalamos. O sea, no van a llevar frentes. Así es el diseño. Es un vestidor, no lleva puertas, no es un clóset pues. Tubos, aquí lleva tubos de diferente manera. Mira, tenemos tubos normales que le vamos a colocar, que son a lo largo, así, como estoy señalando. Creo que son dos, ahorita me fijo bien, o ya cuando los esté colocando. Y tres van a ir así, de adelante para atrás. Así de esta manera, ya lo estarás observando y ya te estaré mostrando como los coloco. Bueno, a ver si me da tiempo, ahorita ya no tengo mucho tiempo para estar grabando. Pero hasta aquí te estoy mostrando el avance. Todavía falta mucho trabajo que hacer porque faltan muchos detalles. Aquí abajo ya estoy empezando a empastar, ya. Hay que seguirle, a ver si sí me da tiempo de poder terminar bien este video. Aunque no lo creo, pero bueno, ya con esto se están dando la idea de cómo hacerlo, cómo empezar a hacerlo. Ya tienen unas ideas. Igual si quieren hacer un clóset así, pues nada más le dan un poco más de fondo. O sea, yo aquí nada más le di 50 centímetros. O sea, 50 centímetros. De aquí, acá. Nuestra base vendida estándar ya para empezar a sacar todo este mueble. Pero si tú no quieres hacer clóset que vaya a llevar puertas o algo así, pues te recomendaría tal vez 60 centímetros. Está bien. O bueno, ya también dependiendo de los tubos. Por ejemplo, ahorita que te los voy a poner así, de atrás para adelante, pues no importa mucho el ancho. Pero lo que son normalmente cuando son así, así sí, pues yo creo que es 60 para que quepan muy bien los ganchos, la ropa, todo eso. Igual pues también ya no te estoy dejando completo el paso a paso, pero por ahí ya tengo videos también. También cómo sacar medidas de cajones desde la práctica. Bueno, más bien desde la teoría hasta la práctica. O sea, de teoría empezando con medidas, cuánto deben de medir, cuánto les debes de dejar. Si puedes ponerle los rieles, bueno, a las correderas antes de armar o así. Por ahí dense una vuelta si no están suscritos. Suscríbanse y dense una vuelta ahí en el canal para que estén observando todos esos trabajos, todos esos detalles. Y pues comentándole que esta es la manera en que lo hice esta vez. Y es una manera más de hacer el trabajo. O sea, hay varias maneras de hacer el trabajo. Esta es la que la estoy haciendo yo. Por ahí ya estaremos al pendiente que subiendo otros proyectos el año que viene.